¿Qué pasa con la municipalidad de Mulchen? 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 de Mulchen como de Seguro también los eran aquellos alcaldes o alcaldesas de las demás comunes que han sufrido mucho durante este verano del año 2017. Les pido no enciendan fogatas en el sector rural sobre todo. Cuando vayan a paseo, cuando vayan al río, no enciendan fogatas. Además, no prendan cigarrillos, no boten la colilla al suelo, no dejen la basura en cualquier parte, no boten vidrios en el suelo, porque si usted hace alguna de estas acciones que yo estoy mencionando, lo más probable es que está apoyando o colaborando negativamente en la generación de un siniestro como lo es un incendio. Si usted ve a alguien encender fuego en el campo, prender un cigarrillo, botar la colilla donde hay pastizales y que puedan generar un incendio o prenden fogatas en el campo, por favor, denúncielos. ¿Dónde lo puede hacer? Llame a CONAF al 130, a Bomberos al 132, a Carabineros al 133 o bien llame a la Policía de Investigaciones al 134. Denuncie. Juntos denunciando podemos evitar este tipo de siniestros, de catástrofes que hemos vivido en este verano del año 2017. La única manera de evitar este tipo de incendios es que trabajemos juntos, tanto en medidas preventivas, educando también a sus hijos, a sus hijas, a sus niños, generando conciencia en la población y en la comunidad toda de que no podemos permitir que nuestro país nuevamente tenga que lamentar la pérdida de más de mil viviendas, la pérdida de vidas humanas. Trabajando juntos vamos a vivir un verano mejor y evitar los incendios que tan negativamente afectan el bienestar de la comunidad.